Buenas, bienvenidos a este videito, estoy a full, me estoy dando la gente porque me voy a ir estoy a full con mi calendario al viento, estamos en un nivel de confianza, no es cierto donde me muestro acá vulnerable lavándome los dientes no saben como van avanzando mis dientes, tengo que usar estas gomitas intramaxilares que van desde acá, acá, y bueno, no saben como van avanzando mis dientes les voy a poner una imagen del avance de acá, voy 5 meses y avanzo un montonazo bueno, lo que les estaba contando, vieron que en el video de ayer conté que había lanzado con mi emprendimiento un calendario al viento, saben que yo amo los calendarios al viento, me encanta abrirlos en los blogmas pero acá todavía no está tan impuesto, cada vez más marcas se animan a sacar su calendario acá en Argentina pero todavía no está tan impuesto, entonces no hay tantos y bueno, si dije, voy a hacer el mío, saben que yo vendo aritos, llaveros, escarapelas entonces dije, voy a lanzar un calendario al viento a precio económico cosa que la gente lo compre y tenga su propio calendario al viento con mis cosas y no saben la buena recibida que tuvo, ya tengo un montón, un montón de encargues entonces me estoy yendo a buscar todas las cosas porque obviamente es un calendario casero todo hecho a mano y a pulmón, así que tengo que ir a buscar papel para los sobrecitos las gráficas que hice para poner adentro de la caja y afuera los cartoncitos, todo, 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 todos los números así que me van a acompañar hay los que planos tan horribles de ahí abajo pero bueno, y así que me van a acompañar a hacer eso me voy a poner las gomitas intramaxilares anoche nos acostamos a las 4 de la mañana y hoy me levanté, me bañé y todavía seguimos haciendo cosas del calendario no quiero spoilear mucho si no les mostraría pero bueno, la onda es que sea sorpresa la gente que los tenga entonces no quiero spoilear tanto alguna que otra cosita se va a ver porque tengo que hacer la foto la foto del calendario oficial o sea, todavía no se publicó oficialmente y ya se vendió un montón eso es lo que les digo, no lo puedo creer miren, acá tengo las gráficas que voy a sacar no grabé en la calle porque estábamos apuradas y bueno, acá están los números para los calendarios estos en papel de sticker después, también diseñé este para las cajas que dice la mágica esfera calendario de aviento ah, no lo puse 2023 bueno, no importa calendario de aviento es el logo de Sweetie sabía que algo le faltaba era el año y esto en papel de cartoncito para los aros ahora recortar porque voy a armar una para el lado las fotos miren, acá lo tengo todo completito acá están las 24 sorpresas ahí está la caja quedó divino y acá unos spoilers acá van a venir aritos ven los cartoncitos aritos chabelitos escarapelas bueno, son las no, son la porque iba a ser las 12 y media pero ya más tarde son la una estamos acá desaparecí porque la verdad que hubo un recibimiento muy enorme estamos muy agradecidas un recibimiento muy grande con los calendarios de aviento no lo podemos creer entonces a ver, esto tiene un tiempo yo tengo que entregar a esto antes del del ay, no quiero mostrar tanto lo que va adentro de las bolsitas a ver si lo puedo como más ahí allá allá estamos hace 4 días que como que estamos durmiendo muy poco y estamos haciendo todas las correas que esto tiene un tiempo o sea, esto tiene que llegar antes del 1 de diciembre entonces bueno, estamos como a las correas porque esto lleva tiempo de secado de armado estas bolsitas por ejemplo están hechas a mano una por una y como vimos que había muchos pedidos dijimos vamos a comprar sobres entonces compramos sobres que no conseguíamos lindos y navideños entonces compramos unos blancos y que los empecé a decorar uno por uno al final no sé que es peor nos demora tiempo todo es todo a mano todo 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 demora muchísimo tiempo estamos las 2 taca 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 yo respondo mensajes también me encargo todo lo que es envíos etiquetas todo todo entonces bueno estamos muy a full por eso es que no pude tampoco editar video quiero también prepararme porque los blogmas los blogmas los blogmas tengo que estar todos los días grabando y editando entonces preparando todo porque quiero librarme de los calendarios igual como me dijo Fede mi amigo capaz si no llegan a comprar el de 24 por los tiempos haga uno de 12 días porque también o sea están los calendarios de 24 días y de 12 días del 12 al 24 así que veremos qué hacer se vienen cositas y esas cositas son la peor época del año para mi piel mira que me cuido pero igual ella decide estar brotada igual todavía no me vino pero podemos hablar del pelazo que manejo o sea quiero agradecer a mi estilista personal Gabi Gabi que me cuida mi pelazo miren mi pelazo por Dios en qué ando yo en estas y la jefa ahí acostada en mi silla ocupando mi lugar pero ella muy a gusto ahí acostadita como les dije anoche media moribunda media cansada estoy full estamos full calendario nos acostamos a las 4 de la mañana nos levantamos y seguimos haciendo aros ahora hay más pedidos cada vez más pedidos por eso es que no le puedo dar tanta bola a YouTube como quisiera porque nada me tengo que preparar para los vlogmas también hoy compré otro calendario ah miren les voy a mostrar como les dije acá no se consiguen tantos calendarios y yo quiero calendarios para mis vlogmas para que todos los días tengamos algo para abrir juntos conseguí el calendario de Bonobon el de Arcor que estaban todos como me lo empezaron a mandar por Instagram un montón yo dije esperen porque no lo consigo hasta que lo conseguí dije ayer que hay de 12 días este es de 12 días que trae adentro Bonobones o sea no hay otra cosa pero bueno nuestro primer calendario que tenemos para los vlogmas ya encargué uno desde Estados Unidos así que estos vlogmas van a estar cotizados amor cotizados tenemos el primer calendario y hoy compré otro de chocolates también así que voy a tener que pedir ayuda de Gabby Gabby de mi abuela porque tanto chocolate amor no el de Bonobon que este igual es de 12 días tenemos otro de chocolates gracias otro de chocolates y el que va a venir de Estados Unidos que ese es el verdadero calendario así que tenemos tres calendarios para los vlogmas ya está o sea si quería hacerme uno de los míos para también para los vlogmas pero no sé si voy a llegar con el tiempo pero bueno hoy entregamos tres calendarios y ahora tengo que hacer algunos pedidos más así que me van a acompañar miren los que tengo acá estos son caramelitos estos nunca los lancé en el video pero bueno algunos se van a llevar estos en los calendarios estos son caramelitos literalmente de Sweetie bueno dicen Sweet pero bueno Sweetie estos son heladitos dólares lo que todos queremos encima de 100 dólares y estas cartitas que son divinas así que algunos de estos van a estar en el calendario pero bueno ahora me voy a hacer porque además los calendarios tengo pedidos separados de aritos de pedidos individuales así que me voy a poner a hacer eso para cumplir con todos con los calendarios y también con los pedidos acá me ven haciendo y trabajando acá estaba haciendo un par de frappés que me habían pedido frappés de Starbucks agarré ese bolsito de neceser que tenía y me vine real bien para guardar las porcelanas obviamente dentro del papel film no se preocupen que nosotras el papel film lo reutilizamos una y otra vez así que acá nada se desperdicia y bueno acá estaba y acá me di cuenta de que la cámara de mi nuevo teléfono tipo la cámara frontal tenía autofoco y estaba extasiada así que lo estaba probando una y otra vez porque mis otros celulares no tenían autofoco con la cámara de adelante no lo podía creer estoy chocha bueno llego al fin de este video perdón por no estar tan presente bueno igual desaparecí tres días como mucho tampoco vamos acá a hacernos las víctimas así que pero bueno yo que me gusta grabar casi a diario igual sé que aburro porque tampoco me es que voy a estar todos los días para eso van a estar los vlogmas pero bueno me siento un poco como o sea aguaritos y mientras pienso digo ay youtube pero bueno perdón ahora estoy ocupándome de los calendarios porque si no la gente me va a ir con toda la razón del mundo porque obviamente como les digo los calendarios tienen que llegar en tiempo y forma así que estoy muy ocupada con los calendarios espérenme que me tengo que desocupar para estar al 100 para los vlogmas se van a venir aventuras todos los días voy a tratar de grabar con mi familia pero bueno yo voy a hacer lo posible les prometo que van a ser unos buenísimos vlogmas no sé si como los de disney porque que puede superar hacer unos vlogmas en disney todo decorado de navidad pero bueno vamos a hacer acá lo posible se los prometo así que nos vemos en otro video